Droga la vi, pero vi droga, pero de verdad. Y jamás se me dio por decir, voy a probar a ver qué es lo que sienten. Jamás, jamás. Pero mirá que vi, mirá que ofrecían por todos lados. Nunca se me dio. Y bueno, yo con él un montón de peleas, nos hemos enojado, nos hemos abrazado. Imaginate, Diego, hoy estaría en la FIFA, estaríamos rodeándolo. Porque vos lo querías ver bien. Claro, claro. Es que yo no podía creer que este fenómeno, que este fenómeno, cuando salía que la gente lo quería tocar, lo quería agarrar, decía cosas así feas que terminan siempre mal. ¿Vos sentías que era un desperdicio de su vida? Un desperdicio, un desperdicio de su vida.